Canal 1, Somos Contenido. Canal 1, Somos Contenido. En esta oportunidad estamos con una invitada muy especial, es la doctora Gabriela Ruiz. Ella es profesora en diseño en ingeniería biomédica, es directora asociada de la División de Ciencias de la Salud en el Tecnológico de Monterrey, en la Ciudad de México, en el campus de la Ciudad de México. Y tiene en su haber dos patentes nacionales y una patente internacional. Bienvenidos a la Innovención de Health. Es una ocasión muy buena para decir a todos cómo aprecio nuestra sesión sobre la gestión de la tecnología, la ingeniería clínica y la ingeniería biomédica. En esta ocasión tenemos nuestro invitada, la doctora Gabriela Ruiz, profesora de diseño en la ingeniería biomédica, asociada directora de la División de Ciencias de la Salud en el Tecnológico de Monterrey, en el Mexico City campus de México. dos patentes nacionales y uno de los patentes internacionales es uno, o algunos de sus resultados outstanding. Bienvenida, Gabriela. Estoy muy contenta de iniciar esta sesión contigo. Vamos a recordar que tenemos el tiempo muy medidito por cada tema, pero estoy segura que vamos a trabajar increíblemente bien en nuestra reunión. El primero de nuestros temas, Gabriela, va a ser acerca de la anemia, que es una enfermedad, una situación de salud que nos afecta a todos los países de la región. ¿Qué te parece la anemia si la pensamos en función de oportunidades? ¿Brinda la anemia, en tu opinión, oportunidades para innovación en servicios de salud? Buenas noches, Rosana. Muchas gracias por la invitación. Sí, definitivamente la anemia es un problema muy importante, que aqueja no solo a las personas de nuestra comunidad en Latinoamérica, sino en el mundo entero, y es debida a muchísimos padecimientos o comorbilidades asociadas. Inclusive es una enfermedad que puede ser de causas hereditarias. Entonces es tan importante y puede tener consecuencias tan devastadoras que sí es un problema que merece mucha atención. Tradicionalmente el diagnóstico de anemia se hace a través de una toma de una muestra de sangre, pero el hecho de que la sangre se pueda analizar a través de métodos ópticos, es decir, a través de observar cómo la luz es dispersada y absorbida por una muestra de sangre, entonces esto lleva a que muchos investigadores estén pensando en que a lo mejor pudiera ver la forma de hacer este diagnóstico por métodos no invasivos, es decir, sin obtener una muestra de sangre. Perdón, un segundo. Entonces, hay gente que piensa que a lo mejor utilizando inclusive un teléfono celular es que se podría hacer este diagnóstico, pero realmente es algo complicado todavía. Bueno, en esta ocasión vamos a compartirlo en inglés también. La pregunta fue, Gabriela, si piensas sobre la anemia como un incentivo para hacer ovasión en servicios de salud. Sí, definitivamente, porque anemia es una enfermedad tan importante no solo en Latinoamérica, pero en todo el mundo. Anemia tiene muy diferentes origines, es asociado a diferentes patologías, pero también es una enfermedad hereditaria y podría tener un resultado muy drástico si no se trató bien. Así que definitivamente es una enfermedad que necesita atención. Tradicionalmente, puedes diagnosticar anemia por tomar un examen de la piel y analizando la piel. Pero, ya que la piel puede analizarse usando una luz de la piel y analizando la piel y absorción de red blood de la piel. Algunos investigadores ahora están comenzando a pensar si pueden analizar la piel por no tomar una piel de la piel. Quiero decir, por hacer una diagnóstica noinvada, incluso por usar la piel de la piel. Pero hay tantas factores involucrados, tanto en la piel y las características de la piel y la piel, que es todavía un problema muy difícil de resolver. Fantástico. Estoy muy contento de este intercambio porque anemia es un aspecto significativo, absolutamente clave en la salud de los países del mundo. Vamos a ir al segundo tema. Vamos a pensar en los países de la región, Gabriela. ¿Crees que los países de la región también traen una oportunidad para innovación en la salud? ¿Piensas, Gabriela, que los países de la región, hablando de nosotros, los países de la región, tenemos y brindamos oportunidades para hacer innovación en los servicios del cuidado de la salud? Sí, creo que tenemos mucha oportunidad, sobre todo porque todavía tenemos una población muy joven. Entonces, si los gobiernos hacen un esfuerzo especial por educar a toda esta población y podemos hacer uso de la inteligencia colectiva, creo que tenemos mucho espacio porque todos estos jóvenes todavía tienen muchos años de edad productiva en donde podrían trabajar en innovación. Creo que en nuestra región nosotros deberíamos estar trabajando en lo que se conoce como soluciones globales, o sea, soluciones tecnológicas de bajo costo, sobre todo pensando en la población marginada, ¿no? La población que vive además en estas regiones que son de muy difícil acceso. Nosotros tenemos selvas y tenemos cadenas de montañas, donde no tan fácilmente llegan los servicios de salud. Entonces, creo que también debemos aprovechar el auge que tienen en este momento por la pandemia que estamos viviendo, la telemedicina y las soluciones de e-health, como se dice en inglés, para alcanzar a toda esta población que todavía no tiene los servicios de salud que necesitan. Y justo en este último punto, y antes de que lo pasemos al inglés, para los países desarrollados, hablar de e-health, telehealth, es hasta aburrido. Ellos están cansados de ver apps y todo. Pero en el caso nuestro está todo verde, verde, para poder empezar a hacerlo y diferenciarlo efectivamente. Vamos a ir en inglés, Gabriela. Sí, creo que tenemos mucho potencial, ya que nuestra población todavía es muy joven. Así que creo que nuestros gobiernos deberían empezar a educar a todos estos jóvenes, para que puedan empezar a innovar y que podamos usar toda la inteligencia collective para producir innovaciones. Y creo que deberíamos hablar sobre la salud global. Tienes que necesitar la salud global. Yo quiero decir, tycbolo, tecnológico, para alcanzar a la población que no tiene bien caretada porque están en pobres regiones, geográficamente, tengo dificultades de acceso a la lluvia, en las montañas. Así que deberíamos utilizar el boom de telemedicina y e-health para tratar de llegar a esta población que no está bien atendida por nuestros servicios de salud. Es tan increíble hacer este intercambio. Estoy pensando en gastronomía y decir que es delicioso porque estos instantes son útiles y valiosos, no solo para nuestra generación, sino para los próximos, para mejorar el impacto de las tecnologías de salud. Vamos al final. Vamos al tema final, Gabriela. Y pensemos ahora en esta pandemia nuevamente, en esta aparente, muy negra panorama que tenemos, pero esta pandemia exige más que nunca que trabajemos en equipos de trabajo multidisciplinarios. De lo contrario, estas soluciones globales que mencionas no tendrían sentido. Y en esta mirada de equipos multidisciplinarios para proyectos de tecnología, ¿cuál crees tú que es una de las restricciones o limitantes más importantes de tener en cuenta? Porque se habla de multidisciplinarios, pero no es automático, hay que promoverlo. ¿Qué piensas de esta pandemia como oportunidad de trabajar en equipos multidisciplinarios, pero con miembros multidisciplinarios? Es importante, es importante hacerlo, pero hay algunas restricciones. En tu opinión, ¿cuál de esas restricciones es una de las más importantes y por qué? Sí, primero en español. Bueno, creo que definitivamente tenemos que trabajar en equipos multidisciplinarios. Actualmente las soluciones en salud son soluciones muy complejas, ¿no? Ya nos hemos movido hacia espacios en donde conviven tecnologías muy sofisticadas de muy diferente naturaleza. Entonces, obviamente ningún equipo es capaz de trabajar solo, ¿no? Y lo estamos viendo justamente con la pandemia, en donde al principio cuando se empezó a trabajar en las vacunas, pues era realmente el espacio de las ciencias biomédicas, ¿no? Y en este momento en donde aparentemente ya hay vacunas desarrolladas, pues ya se movió el problema, un problema logístico y un problema de mantener la cadena de frío. Y vemos en las noticias que hay aviones que están haciendo vuelos experimentales para observar si es posible en los vuelos transatlánticos y a lo largo de toda América sin que se echen a perder las vacunas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro de que para que una solución sea completa desde donde se concibe en un laboratorio hasta que llega al consumidor, pues se necesitan muchos profesionales de muchas diversas disciplinas. En particular, en nuestra región creo que un impedimento para el trabajo multidisciplinario hablando en Soluciones para la Salud. Es que hasta hace poco era muy difícil enganchar al personal de salud, particularmente a los médicos, para que trabajaran de la mano de los ingenieros, ¿no? Los ingenieros siempre estamos hechos para hacer soluciones y entonces los traíamos y los llamábamos, pero los médicos no se atrevían a salir de su área de confort, del área del trabajo vinculado totalmente a la cama del paciente, ¿no? Entonces, creo que eso es una dificultad. Es algo que no se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, porque allá muchos médicos estudian primero ingeniería biomédica como pre-med, ¿no? Entonces, ya traen este background en donde ellos están acostumbrados a innovar. Y aquí eso es muy difícil, pero recientemente cada vez más el personal de salud, no solo los médicos, sino también los nutriólogos, los psicólogos, etcétera, se van acercando y se dan cuenta que también ellos pueden innovar y que también pueden, inclusive, que sus innovaciones sean en el campo de la tecnología, ¿no? Entonces, conforme se van sintiendo más cómodos, pues esto va permeando, los colegas lo van viendo y cada vez están más cerca. Pero sí, nosotros llegamos a los desarrollos tecnológicos en el área de la salud tarde respecto a muchos otros países, ¿no? Entonces, estamos viendo esta evolución también, pues más tarde. Pero poco a poco se va dando y eso es muy satisfactorio. Ahora, si quiero repetirlo en inglés, déjame intentar recordar lo que dije antes. Estaba diciendo que, por supuesto, no puede trabajar sola. La solución es ahora muy sofisticada en términos tecnológicos. Entonces, necesitamos ayuda de muchas disciplinas diferentes. Podemos ver ahora en la pandemia que para desarrollar la vacuna, empezó en labios biólogos, pero ha cambiado a un problema logístico. Y ahora podemos ver que tratando de mantener las vacinas en un ambiente caldo es un nuevo desafío. Y estamos viendo en la noticia que hay aeropuentes flogando a través del Atlántico y a través del continente de América para experimentar si pueden mantener las vacinas caldo. Entonces, el problema se movió de la biólogos biólogos a un departamento logístico, ¿no? Y podemos ver eso en todos los aspectos de investigación clínica o de los desarrollos biólogos biólogos. Entonces, creo que específicamente en esta región, el problema ha sido que ha sido muy difícil para los ingenieros para engañar los profesionales médicos para trabajar con nosotros porque se sienten muy confortables trabajando directamente con los pacientes. Pero cuando tratamos de llevarlos de la zona de confortable, es difícil para ellos, ¿no? Y en Estados Unidos es diferente porque muchos profesionales médicos comencé a hacer pre-med en biómodica ingeniería. Entonces, tienen un background de ingeniería y innovación y es más fácil para ellos trabajar con dispositivos tecnológicos. Pero para nuestros profesionales médicos en nuestros países que comencé a hacer medicina, es más difícil de engañar con ellos, ¿no? Pero más y más, ellos se sienten confidentes de trabajar con nosotros y ya que otros profesionales o colegas ve que pueden lograr resultados brillantes en desarrollo tecnológico, ellos se sienten más confortables de trabajar con nosotros en el desarrollo de los medicamentos médicos. Gracias. Muchas gracias. Estoy muy contenta de este intercambio, Gabriela, porque no son solo dificultades que se involucran en la pandemia. Hay oportunidades, hay desafíos, sí, pero también hay oportunidades muy buenas para este tipo de intercambios, que es transferencia de tecnología, trainings y teamwork, networking. Estoy muy contenta porque de este intercambio, que es parte de lo que el COVID-19 también nos da. Nos da desafíos, sí, pero nos da oportunidades para hacer networking, trabajo en equipo, discusiones multidisciplinarias y la promoción de los famosos proyectos de innovación de bases tecnológicas. Déjame decirte que estoy muy contenta. Muy contenta de haberte conocido hace algunos meses. Han sido algunos meses, parece que fue hace un año. Estamos trabajando juntas en algunos temas muy interesantes y en otros más, pero estoy en este momento muy feliz de darte la bienvenida al programa de Gilda Innovation y te prometo que no será la última ocasión. ¿Algunas palabras finales? No, al contrario, Rosana. Muchas gracias. Me encanta platicar contigo. Son conversaciones muy interesantes. Nuestros países, a pesar de que están algo lejos, en realidad están muy cerca en términos de desarrollo y de los intereses que tenemos comunes en el área de la salud. Entonces, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Rosana. Creo que podemos compartir muchas cosas y muchas temas porque nuestros países son muy similares en muchos aspectos, especialmente relacionados a la tecnología salud. Este fue un programa más de Gilda Innovation. En esta ocasión tuvimos a la doctora Gabriela Luis Soto, de México. Los esperamos con mucho cariño y muy atentos a sus suscripciones en el canal Uno en YouTube. Asimismo, todas sus sugerencias, comentarios y comunicaciones tenemos ahí nuestras redes sociales. Los esperamos con mucha atención. Hasta pronto. Canal Uno. Somos contenido.